Armenia atacó Azerbaiyán, especialmente las estructuras civiles como jardines de niños, escuelas y hospitales. Como resultado, 24 civiles azerbaiyanos fueron matados, incluso dos niños. Sin embargo, el embajador de Armenia en esta ciudad dice lo contrario. Desde el 27 de septiembre, Arshtag, Nagorno-Karabakh y otras partes de propiedad de Armenia